¡Gracias! ¡Gracias! ¡A por todas! Querido papá, siempre me has dicho que un hombre honesto no tiene nada que temer. Así que hago todo lo posible por no tener miedo. Siento haberme escapado, pero tú no te preocupes. Recuperaré lo perdido, papá. He decidido hacerme piloto de Panamérica, la más fiable de las líneas aéreas. Me han admitido en su programa de entrenamiento y me han dicho que si me esfuerzo, tendré mi insignia muy pronto. ¿Puedes verle la cara? Ya han puesto el juego del episodio local, creo que sí. Querido papá, he decidido dejar de ir de un lado para otro. He cogido un trabajo nocturno en un hospital donde he conocido gente muy simpática. Se está muy a gusto teniendo los pies en el suelo. ¿Quién sabe? A lo mejor encuentro una chica con la que siento cabeza. ¿Por? Aquí. 30 miligramos de codeína cada 4 horas. Plasma a 60 gotas por minuto hasta que calculen su necesidad de líquido. ¿Tiene alguna foto de su hijo? Oh, sí, el alfante del instituto. Es una ciudad tan solida. No la única ciudad tan solida. Señora, siento comunicarle que su hijo está falsificando, chicas. Ahora trabajo algunas horas a la semana en la iglesia. Dígame usted, ¿cuánto debe y si lo devuelve? Hasta ahora un millón trescientos mil dólares. Hola, Carl. Llevo dos horas tratando de localizarle. ¿Qué quieres? Quiero disculparme por aquello que pasó en Los Ángeles. ¿Crees que vas a engañarme otra vez? Bueno, ahora soy una especie de abogado. Gracias.